Señoras y señores, hay un joven fue asesinado a tiros en el sector de Rafei aquí en Santiago tras enfrentarse a balazos con otras personas que les causaron la muerte. En el hecho registrado próximo a la cárcel de Rafei de esta ciudad, se trata de Juan Eduardo Parra, 24 años de edad. Murió a causa de múltiples heridas de bala, hecho que sus parientes exigen a las autoridades investigar y dar con el paradero de quienes cometieron ese crimen. Sí, pero está bien, no vamos a decir nada a todos. ¿Pero ustedes quieren que se clarezca, Carmen? Claro. Sí, porque vimos que la autoridad estaba en el lado de ustedes, ya la vocería habló, entonces ustedes reclaman. Vamos a esperar que las autoridades hagan su trabajo, que se haga justicia. ¿Fue a dar tiros, me dicen? Sí. ¿Cuántos disparos? No sabemos, todavía estamos esperando la respuesta de Inácio. Sí.